Si lo tuyo son las cintas de suspenso y terror, no te puedes perder Háblame. ¿De qué trata Háblame? La cinta nos presenta a Mia, una joven que ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre, pero eso cambiará cuando unos amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. Háblame es una película que explora temáticas profundas y perturbadoras centradas en adicciones, el proceso del duelo y la oscuridad inherente a la soledad. A través de una serie de personajes, la cinta examina hasta qué punto la soledad puede arrastrarnos hacia abismos inimaginables. La narrativa gira en torno a la curiosidad por lo desconocido y lo paranormal, así como la innata necesidad de conectarnos con otros. Algunos de los protagonistas son arrastrados hacia un juego inquietante, en el cual una mano embalsamada y cubierta de porcelana, supuestamente de origen psíquico, desencadena un sombrío universo al que jamás debieron acceder. Y ahora llegó el momento de la calificación de Háblame. Su calificación es entretenida. Si ya viste la película, dime qué te pareció y no olvides seguirme en mis redes sociales.